La pretensión es conseguir un cartucho más corto que los habituales estándar y sin embargo que sus prestaciones sean similares. Se toma entonces como base al 30-06 Springfield, al cartucho americano más conocido, al Icono, acortando su vaina de 63,30 a 51,18. Por ello la nomenclatura en sistema métrico decimal es 7,62 por 51, añadiendo el apellido nato como término identificativo de su utilización como cartucho reglamentario del Tratado del Atlántico Norte. Es fácil adivinar que como seguidores incondicionales del 30-06 Springfield la idea era fabricar una réplica en prestaciones que trabajase en acciones más cortas con un menor volumen de vaina y un ligero incremento de presiones. De este modo se consiguen varias ventajas importantes. Se generan rifles más compactos y ligeros, más fáciles de transportar, con un mejor funcionamiento en semiautomáticos y automáticos. Por último, y ya en el plano militar, el soldado puede llevar mucha más cantidad de munición con el mismo volumen. Y es que precisamente ser el cartucho reglamentario de la OTAN le permite un nivel de desarrollo y difusión imposible de alcanzar por un cartucho civil. Tanto las pruebas que se hacen con él, como la cantidad de munición fabricada y disparada ofrecen un conocimiento absoluto de su comportamiento. Entre sus virtudes, la precisión. Así lo corroboran cuerpos especiales, sniper y sobre todo disciplinas deportivas, donde sigue siendo el rey. Lo moderado de sus velocidades y energías, lo moderado de sus números, es lo que permite esa regularidad. La factory load con puntas de 150 grains es de 860 metros por segundo, 799 con las de 180. En general tenemos, respecto al 30-06 Springfield, una pérdida de unos 100 pies por segundo, es decir, unos 30 metros por segundo menos. Para que se hagan una idea de lo que este dato significa, a 25 metros, el 30-06 va a la misma velocidad que sale en boca el 308 Winchester. ¿Y esto qué significa? Pues sencillamente que en la práctica estamos ante dos cartuchos con un comportamiento casi idéntico. Y por ello, las recomendaciones que hacemos para el 30-06 Springfield sirven también para el 308. El 308 Winchester no es un cartucho especialmente rasante. Apuesto a que algunos de ustedes se preguntarán que cómo me atrevo a hacer esta afirmación tratándose de un cartucho utilizado por sniper para largas distancias. Créame si le digo que son de cuestiones completamente distintas. Una cosa es que su precisión y trayectoria sea previsible y uniforme, y otra muy distinta, que sea tensa. Su distancia de uso está en caza, por encima incluso de los 300 metros, pero para poder sacar de rendimiento es importante que regule su rifle de forma adecuada. Para ello, regule su rifle siempre unos 6 centímetros alto. Alargará el intervalo, dentro del cual no tendrá que hacer ningún tipo de corrección. Mire, esta es una Bregneck Classic de 185 grains. Su distancia de reducción óptima son 160. Puesta, como yo le digo, la alargamos hasta 183, pudiendo disparar a una pieza como un corzo, sin salirnos de él, hasta los 260 metros. Un buen conocimiento de su trayectoria nos permitirá cobrar caza en rececho, incluso mucho más allá. Para ello, debemos tener especial cuidado con la elección del coeficiente balístico de los proyectiles cargados. De esta forma, conseguiremos trayectorias más tensas, pudiendo cobrar caza con la menor corrección posible. Los coeficientes balísticos más eficientes se consiguen con las puntas de 168 grains. Para caza mayor, en general, nos moveremos entre 150 y 180, aunque existen pesos, tanto por abajo como por arriba, que pueden ser válidos para determinadas modalidades. Mentalícese, estamos ante uno de los grandes, y por ello tendremos una oferta amplísima donde elegir, pudiendo, en determinadas ocasiones, confundirnos tanta variedad. Para Corzo y Rebeco utilizaremos las puntas más ligeras, aquellas que nos ofrecen una trayectoria más tensa y una rápida expansión. Cargas como la Norma Norler Ballist Tip Tip de 150 grains, las Gecko Express de 165, o las RWS Speed Tip del mismo peso, son ideales. Todos sabemos que con las armas debemos tener todas las precauciones posibles, y una de ellas, muy importante, es tener mucho cuidado con la limpieza del cañón. El ánima de un arma de fuego debe estar perfectamente limpia y seca, sin aceites, ni vaselinas o grasas. Cualquier objeto extraño, un trozo de trapo, un trozo de vegetación, tierra, barro, incluso agua o nieve, pueden producir un accidente si disparamos sin limpiarlo. Si ve que el cañón de su rifle está obstruido, no dispare, limpielo primero. Piense que en el mejor de los casos, esa obstrucción acabará con su rifle, y en el peor de ellos, puede costarnos la vida. Mire este Browning Abol 270 Winchester. Tenía algo de nieve, tierra o barro dentro del cañón, y su dueño, sin darse cuenta, disparó a un jabalí. Lógicamente, no lo tocó. Pensó simplemente que había fallado a cascaporro, pero pronto comenzó a darse cuenta que su rifle no agrupaba. El motivo eran estas hernias o abultamientos que se produjeron cerca de la boca del cañón el día que disparó con el sucio. Literalmente, infló el tubo al pasar el proyectil. Siempre hemos de procurar proteger la boca del cañón delantada de objetos extraños. Y una forma muy sencilla es con cinta aislante. Un trocito sobre el brocal y se acabó el problema. Da igual que llueva, nieve o andemos entre maleza. Y si dispara con ella puesta, no pasa nada. Estas mismas cargas de 150 y 165 grays, utilizadas para Corzo y Rebeco, también son válidas para el resto de especies mayores, incluidos venados y arruis. Aunque está claro que para ellos sería mejor puntas que nos garanticen un canal balístico más largo. Proyectiles soldados como los Winchester Power Max de 150 grays, los Brenec Toch de 165 o los RWS Evolution de 184 o dobles núcleos como estos Norler Partition de 180 montados por Norma. Para monterías y batidas utilizaremos también estas últimas cargas, añadiendo a ellas monometálicas fragmentables como la RWS Bionic Yellow o la clásica punta de plástico de Norma, la Plastic Point Dual Core. Si no queremos complicarnos la vida, como siempre, utilice similindadas convencionales como la Gecko Soft Point de 170 grays, la Norma Alaska de 180 grays, la Brenec Basic de 185 grays o esta RWS KS de 165 grays. Como bien sabe, para cada modalidad y especie existen varias recetas distintas y válidas para el mismo cartucho. Miren, aquí tengo cuatro proyectiles distintos cortados para ver su estructura interna. De cada uno de ellos existen puntas adecuadas para cazar venados a rececho, por ejemplo, con el 308 Winchester. El primero de ellos es un proyectil semibrindado convencional, una punta blanda, un Soft Point, un núcleo de plomo revestido por una camisa de cobre que se abre por la nariz. Al impactar, se deforma como un hongo multiplicando su diámetro frontal. Lo que ocurre es que esa expansión no siempre es como sería deseable. Algunas veces es prematura y otras excesivamente lenta. Por ello, aparecen otros sistemas que tratan de mejorar el rendimiento minimizando los posibles errores. Uno de ellos son las puntas bonded o soldadas. En ellas, la camisa va soldada al núcleo para que no se separa al impactar, manteniendo mucho peso residual, garantizando que el canal balístico sea largo. Otro tipo son los dobles núcleos, una parte blanda y otra dura, una para que expanda y otra para que penetre. Generalmente, hay dos sistemas, los tabicados, como este Norler Partition, donde la camisa forma un tabique solidario, que tras la expansión convierte al núcleo trasero en un proyectil blindado. Y los de diferente dureza de núcleo, como este RWS Evogreen o este Pernectig. El tercer tipo de puntas que hoy les traigo aquí son las puntas de plástico. Son sencillamente puntas huecas con las que se ha añadido una caperuza de polímero para mejorar su vuelo. Las de primera generación, como esta Norler Ballistic Tip, son muy expansivas, pudiendo desintegrarse incluso al tocar la piel. Por ello, aparecen las puntas de plástico de segunda generación, puntas de plástico soldadas, como esta Swift Styroco Bonded. Esta vez, vamos a probar, sobre gel balístico, tres cargas distintas para el 308 Winchester. Es decir, un solo cartucho y tres puntas diferentes, todas ellas indicadas para el tipo de caza que luego vamos a desarrollar. Una punta semilindada, un proyectil soldado y una punta de plástico de primera generación. Primero vamos a disparar con un silindado, el proyectil tronco cónico de RWS, la KS, en este caso de 165 grays. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Extremadura, en Sierra de San Pedro, Estamos en el paraíso del Venado y estamos en plena berrea. Vamos a probar al 308 Winchester con tres puntas distintas, con tres conceptos diferentes, una punta de plástico, una semilindada convencional y finalmente con una punta soldada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Acabamos de tirar este venado con 184 grains soldadas. Hemos tenido la suerte de que tiene cortapelo y entonces el venado ha ido dando bastante sangre. El tiro ha sido de culo. Es capaz de hacer un canal balístico muy largo y llegar a órganos vitales. Ha caminado aproximadamente unos 200 metros hasta quedar muerto. El cortapelo, el escalón que se ve aquí en el proyectil, lo que hace es sacar como si fuera un sacabocados la piel para que a partir de ahí salga la sangre por él, sin que se cierre. Otro tipo de puntas que no lo tienen, la piel se contrae, se cierra y no sale sangre. Y así va dándose sangre siempre. Estos tres son los tres canales balísticos, las tres cavidades de los tres proyectiles probados. En primer lugar la punta semilindada, en segundo lugar la punta de plástico y en tercer lugar la punta soldada. Como podéis ver, los dos primeros canales, el de la punta semilindada y el de la punta de plástico, son canales más cortos que la punta soldada. Lógicamente aquella mantiene más peso residual y por eso es capaz de llegar más lejos. Las dos primeras tienen una expansión bastante parecida, aunque es más violenta la de punta de plástico. Y ambas dejan mucha cantidad de material residual durante todo el canal, durante toda la cavidad. La punta soldada, al tener la camisa solidaria al núcleo, consigue un canal balístico mucho más largo, porque no pierde prácticamente nada de peso tras el impacto. Una visión general comparativa de los tres canales deja claros para qué está hecho cada uno de ellos. El soldado para piezas grandes, la punta de plástico para las piezas más pequeñas y el semilindado es una punta que sirve para todo, para especies grandes y pequeñas, es un todoterreno. De todas formas, esos 20 o 25 centímetros primeros del canal, del hueco, de la cavidad, es la parte crítica de un venado y cualquiera de ellos, evidentemente, es capaz de matarlo con total resolución. La vaina de 308 Winchester se ha consolidado como una de las mejores para la creación de nueva cartuchería. Entre sus hijos están cartuchos tan conocidos como el 243 Winchester o el 7 milímetros 08 Remington. Y otros menos habituales como el 260 Remington, el 338 Federal o el 358 Winchester. E incluso algunos con reborde como el 307 Winchester y el 356 Winchester. Sus rivales están entre los estándar medios. Desde los 270 Winchester, desde los 270 Winchester, 7 milímetros 08 Remington, 7 x 57 Mouser, 7 x 64 Brenec, 7 x 65 R, 280 Remington, 30 x 06 Springfield, 8 x 57 Js, e incluso 9,3 x 62. Frente a ellos, se muestra como moderado y a la vez eficaz. En general, no llega a las prestaciones de la mayoría, pero su tremenda oferta le permite moverse con dignidad en casi cualquier cazadero. Mesa y fogones, y esta vez para degustar los frutos de la montaña, en pleno temporal de invierno. La exquisitez de la carne de caza, tratada con mimo, eleva al paladar a cotas que solo la belleza del entorno pueden explicar. Pues vamos a empezar a marcar el solumio de venado. Mientras hace el solumio, vamos a hacer la salsa. La salsa que se compone de estupo de naranja, fresas, frambuesas y arándanos, azúcar, maicena y reducción de modena. Lo mezclamos todo, lo cocinamos y el resultado final es una salsa de frutos rojos. El solumio de venado es una parte muy jugosa, pero que tiene una textura más blanda de la carne normal y aparte tiene un sabor como a hígado. Ya tenemos terminado el solumio de venado con guarnizón de puré de patata y una crema, una salsa de frutos rojos. ¡Papá, papá! ¡Tu chaleco y la gorra naranja! Cuando vaya de caza como mi papá, nunca se olvide su ropa de seguridad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a la campanita y seguirme en mi canal de YouTube. ¡Viva la caza!